Hola Pedrito, hoy es sábado hoy seacre con 50% de MVP comprar 50% de $4,900 sale como $14,000 y lo compra por $7,000 es una receta que es milanesas con fideos y quimchis voy a hacer y deos con kim ch y tonka milanesa viene todo ya saben que cuando esta comida la compras bien en todo los ingredientes tuve una cosa que va a ser adentro tiene la milanesa y hasta tiene los fideos y udon y las verduras y la salsa de milanesa, verduras y kim ch y ahí tiene las instrucciones 8 minutos, en 8 minutos comemos canola, aceite para hacer la yogui tonkas y ahí se hace la milanesa con aceite pedrito poniendo aceite vamos a cocinar tengo hambre ya, no comí nada todavía yogui chayla, ah ni yogui ahí va a hacer el udon ahí va a poner hacer la milanesa, no muy seque está muy fuerte el fuego se quema la milanesa así, si poncaz y mida, ah y viene la milanesa oh, 8 minutos 8 minutos 8 minutos ah ya está hecho parece, solo hay que calentarla ahora, el udon 500militro de agua, ya venimos 500mililitros de agua para hacer los fideos 500ml de agua va a dar vuelta la milanesa y 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 voy a usar esto que es para escurrir las milanesas que compré en japón a menos de un dólar esto se pone arriba de un plato y se escurren las toncas este de japón menos de un dólar y 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 ahora hay que esperar para poner los fideos el chile y la cebolla y 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 segundos hay que cocinar la verdurita también después se ponen los fideos para probar hallo allí son a ver voy a probar yo machizo está muy bueno amigas el juguito el caldito de kimchi ahora le va a poner los fideos chedrito usa los dientes en vez de usar las tijeras ahora los fideos me pon un minuto y medio tiene que cocinar los fideos y ya estará pronto falta ponerle los hongos al último bueno vamos a esperar un minuto y medio y ahora lo último se ponen los hongos 30 segundos cuando falte 30 segundos se ponen los estos hongos para que se cocinen 30 segundos nada más ahí está mi hombre cocinando mi hombre que me nán jas faltan 30 segundos así que le va a poner los hongos y ya es lo último un pang y boso ahora los cocina 30 segundos y ya está ya está pronto ya terminado el caldito así que ahora vamos a ir a comer a la mesa ya está losiftyillos con el qinch y la salsa eso me llama esto ¡Muchas gracias! Ahora vamos a cortar la milanesa y esta es la sopa de fideos y vamos a seguir mirando de guanekume el sueño del rey de la época de Sila, Gogurio, Sila, Bekche, los tres reinos de Corea y vamos a comer esta deliciosa comida que preparó Pedrito, los fideitos con caldito de kimchi hace calor pero bueno no importa, esta comida es rica y la milanesa, ahora Pedrito la va a cortar estilo coreano con la tijera y esto vamos a comer hoy bueno, ahora cuando lo vayamos a comer les muestro y vamos a seguir mirando este drama histórico que está muy bueno ahí está Pedrito cortando la milanesa para comer bueno, vamos a comer, chau, chau Pedrito, chau miren les voy a mostrar como quedó la sopita con los fideos y voy a probar que rico, que rico, que rico, que rico, que rico está delicioso amigos, no se imaginan que rico estos son los fideos está re caliente está buenísimo está muy rico un poquito de arroz para el caldito el caldito va a comer va a comer Adiós.